La Procuraduría General de la Nación, a través de las Fiscalías Especializadas en Delitos Nacionados con Drogas de la provincia de Darien, logra sentencia condenatoria por el delito de tráfico internacional por 90 meses de prisión en contra de un ciudadano migrante de nacionalidad colombiana. Esto por los hechos ocurridos el día 3 de julio del 2024, específicamente en la provincia de Darien, con regimiento de MTT, donde en la estación temporal de inmigrantes ubicado en Lajas Blancas, el referido ciudadano introduce al territorio nacional, ocultando a través de su mochila, dos planchas transparentes contentivas de polvo blanco y adheridas a su carpa agil, seis planchas color transparente contentivas de polvo blanco que al ser analizados por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, arrojan la droga identificada como base cocaína en un peso de 4.98 kilogramos. En este sentido, el Ministerio Público reafirma el compromiso con la ciudadanía.